Hola pueblo y pueblo luchador de Santiago de Beragua, visible y fraternal saludable. En esta ocasión me dirijo a ustedes para agradecerles profundamente que desde el mes de diciembre de 2022 alcanzamos el 100% de las firmas verificadas necesarias y exigidas por el Tribunal Electoral para poder ser candidata a diputada por la libre postulación. Y esto gracias a que en cada comunidad o barrio con tu participación decidida y tu firma lo logramos juntos. Te invitamos a seguir en esta lucha por llevar los intereses del pueblo santiagueño a la Asamblea de Diputados y expulsar de nuestro país la corrupción y la desigualdad. Para seguir apoyando esta propuesta política, independiente y ciudadana te invitamos a hacerlo de diversas maneras. Entra en el enlace que dejamos en este video y súmate a los equipos de activistas y voluntarios en las diversas áreas de trabajo o a aportar de otras formas en este camino de lucha contra la corrupción y potenciar los derechos del pueblo. Firma Conllario, con un Santiago trabajando en él. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!